Hola, hola, hola amigas queridas, ¿cómo están todas ustedes? Hoy les quiero compartir una cosa que una amiga muy querida mía, mi querida Anath, me compartió, me mandó un mensaje de una persona que me cuenta que escribe todos los días acerca de la parashatashavua, de diferentes tipos de cosas y una de las cosas que me mandó, de verdad, de verdad, me encantó y sentí que es una cosa que me dio mucha, mucha, mucha fuerza el día de hoy y que siento que a todas nos va a dar fuerza también para adelante, estamos en la parashat de la semana que es parashat shlag, en esta parashat nos cuentan, se nos apagó la luz, no está bien así, déjalo, en esta semana vemos y aprendemos todo lo que pasó con los espías que fueron mandados a ver qué es lo que estaba pasando en Eretz Israel, estaban todos los Yehudim en el desierto y los mandan para ver de qué se trata, cómo está la tierra, qué cosas buenas hay, qué cosas malas hay, mandaron en total a 12 espías y de esos 12 espías, 10 llegaron con un panorama super, 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 super negativo, dijeron que habían gigantes, que era una tierra pésima, que era mejor quedarse en el desierto y morirse, que era mejor haberse quedado en Egipto, hablaron horrible, horrible, horrible de lo que era Eretz Israel y por otra parte, vemos a dos de esos espías que hablaron puras cosas positivas, dijeron todo lo bueno que nos espera en Eretz Israel, todas las cosas buenas que hay, todas las cosas positivas y aquí aprendemos un gran, gran, gran mensaje primero que nada, podemos darnos cuenta que cada ojo, cada ojos, cada persona, ve las cosas conforme a lo que él decide aquí vemos que hubieron 10 personas que hablaron muy, muy mal y que el pueblo en realidad se puso a llorar y se puso a quejarse y dijeron wow, está terrible la situación, no queremos entrar ahí, para qué nos sacaron de Egipto y tanto se quejaron que entonces Hashem dejó al pueblo de Israel 40 años en el desierto pero vemos a los otros dos que hablaron cosas positivas y aquí nos podemos dar cuenta que en todas las situaciones de la vida nosotros podemos decidir de qué forma miramos las cosas, podemos llegar a un lugar y buscar todas las cosas positivas o podemos llegar y empezar a ver todas las cosas que son negativas ahora realmente eso depende mucho de nuestra forma de ser, depende mucho de lo que nosotros hagamos de trabajo con nosotras mismas, ¿a qué me refiero? si yo como persona trato de ser positiva entonces ese positivismo se va a convertir en mi realidad, si yo soy una persona que nada más ve las cosas negativas entonces ¿qué es lo que va a pasar? que todo se me va a ver completamente negro y eso negro no me va a permitir ver las cosas buenas, aunque sean poquitas no me va a permitir verlo yo la verdad les quiero contar que muchas, muchas veces hay personas que me dicen Becky quiero que me des un consejo, ¿qué es lo que tú piensas que uno tiene que hacer cuando decide llegar a vivir a Israel? y siempre, 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 mi primer, mi primera frase o mi primer consejo es el siguiente cuando tú llegas a Eretz Israel, normalmente la mayoría de las personas empiezan todo el tiempo a comparar ahora no comparan para ver todo lo bueno que tienen aquí y lo malo que había allá, al revés la gente compara todo lo bueno que tenían allá y todo lo malo que hay acá entonces eso hace que muchas personas acaben regresándose y otra cosa que también sucede es que cuando las personas vienen a vivir a Israel y dicen vamos a probar, cuando una persona va a probar nunca le va a echar las mismas ganas nunca sus ganas de ver lo positivo va a ser más grande ¿por qué? porque tiene la opción de volver entonces siempre la persona tiene que decir no nada más en esto que tiene que ver con Israel que de hecho son muchas personas las que últimamente me han estado preguntando y están pensando en venirse a vivir a Israel no nada más eso sino que en nuestra vida diaria nosotras tenemos la opción de llegar a un lugar o de enfrentar una situación viendo todas las cosas positivas que hay aunque sean poquitas si yo llego a un lugar y empiezo a ver cuántas malas y cuántas buenas las malas a veces me van a jalar más pero si me enfoco en lo positivo y le pongo energía a eso positivo eso positivo es lo que me va a dar a mí esa tranquilidad que yo necesito eso es lo que me va a dar el yo sentirme mejor porque realmente una persona que es positiva vive muchísimo más feliz vive muchísimo más contenta que una persona que es negativa y por supuesto que me va a dar un sentimiento de tranquilidad todo está en nuestras manos nosotros tenemos que aprender de esta para allá este gran 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 mensaje saber que nosotros tenemos la elección de ver todo lo positivo para que todo eso positivo que vemos se convierta en nuestra realidad y no hacerlo al revés buscar todo lo negativo para que eso negativo se convierta en nuestra realidad ahora que estamos en estos tiempos que no son tiempos tiempos fáciles estamos viviendo una pandemia estamos en un momento en que no tenemos idea lo que va a pasar mañana lo que hay hoy no sabemos si mañana lo va a haber salir o no salir no sabemos si lo va a haber comida no sabemos si va o no va a haber estamos 100% en las manos de Hashem en realidad siempre hemos estado en las manos de Hashem pero ahora la gente se empieza a dar un poco más cuenta que estamos en las manos de Hashem así que si nosotras empezamos a ver depende de nuestra situación y lo que estamos viviendo empezamos a buscar todas esas cosas positivas nuestra realidad nuestros ánimos nuestra tranquilidad va a ser una tranquilidad positiva y eso nos va a ayudar muchísimo como personas nos va a ayudar muchísimo con nuestra familia nos va a ayudar muchísimo con nuestra pareja nos va a ayudar en todos los aspectos y nos va a ayudar muchísimo en los ánimos porque cuando uno ve cosas positivas hola cuando uno ve cosas positivas esas cosas positivas las voy a hacer mías me voy a enfocar en ellas y voy a disfrutar esas cosas positivas yo me acuerdo que mucha gente me preguntaba cuando estábamos todavía en cuarentena sin salir me preguntaban Becky ¿cómo vas? y yo les decía la verdad es que estamos muy contentos nos estamos pasando muy bien estamos disfrutando mucho en familia estamos contentos Baruch Hashem y hay mucha gente que yo hablaba con ellos y empezaron a decirme ay ya me siento que estoy que me ahogo siento que no puedo respirar todo el tiempo estoy peleando con mis hijos y con mi esposo entonces todo eso es porque uno decide si ver lo positivo o ver lo negativo así que que podamos aprender de esta para allá para podernos conectar con todas esas cosas positivas y sobre todo para poder atraer todas esas positivas a nosotros muchas veces no sé si les ha pasado tenemos una persona que la vemos y nos cae mal no entendemos por qué nos cayó mal nos cayó mal y la ves y te cae mal por más que intentas intentas te cae mal la persona en el momento en el que empiezas a buscarle aunque sea un poquito de detalles positivos aunque sea uno en ese momento toda tu perspectiva cambia y luego esas personas que eran las personas que al principio como que no me laten mucho acaban siendo hasta tus mejores amigas así que vamos a enfocarnos en lo positivo vamos a buscar lo positivo de nuestra pareja vamos a buscar lo positivo de nuestros hijos vamos a buscar lo positivo de nosotras mismas todo el tiempo estamos pensando lo malas que somos o lo que no hacemos perfecto no veas eso busca todo lo positivo que hay en ti porque hay muchísimo busca lo positivo de tu casa busca lo positivo de la situación que Hashem te mandó en este momento y cuando tú encuentres todas esas cosas positivas aunque sean poquitas y te enfoques solamente en esas cosas buenas eso te va a dar la fuerza para poder pasar todos los momentos difíciles y todas las cosas que parecieran ser muy negativas vas a traerlo por insistivo vas a recibir cosas positivas y desde la Tashem vas a estar mucho más contenta mucho más tranquila y mucho más plena en tu vida que es lo que todas buscamos estar contentas y así lo vamos a lograr así que bueno como siempre les mando un beso muy muy grande gracias a Nat por ese pedacito de ideas que me dio que me lo compartió que me encantó y bueno desde la Tashem como siempre ya saben las invito a los cursos de Shalom B'ay de Tarat Amish Pajah que es pura esa familiar de educación de los hijos y bueno nos vemos les mando un beso muy muy grande bye bye